Cinco años de olor a alcantarilla. Vamos a averiguar por qué ahora mismo. Tenemos una llamada de Jerry, que lleva sufriendo el mal olor de sus alcantarillas por más de cinco años. Ya lo han intentado otras compañías, desde fontaneros a contratistas, y sencillamente no consiguen averiguar por qué, así que tenemos trabajo que hacer. ¿Qué hay, Jerry? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? ¿Cinco años? Sí, cinco años. Nos mudamos hace siete u ocho años. Los primeros años no había problema. No nos dimos cuenta. Al tercer año ya era insoportable. Es como, ¿de dónde sale este olor? Es insoportable. Este año no ha sido igual. El único momento en que ha olido terriblemente mal fue hace dos semanas, los días en los que ha hecho mucho calor, coincidiendo con los días en los que había muchas moscas. Contratamos a un equipo que tiraba bombas de humo. Podías ver el humo, pero no sabías de dónde salía. Y hace poco, el año pasado, la constructora trajo otra compañía. Usaron esas bombas de humo dentro de la alcantarilla. Ah, vale. Pero no pudieron solucionarlo. No lo solucionaron. No. ¿Puedo entrar a comprobar el cuarto de baño? ¿Cuándo se construyó la casa? Hace siete u ocho años. Ah, entonces, es nueva. ¿Te fijaste si el humo era muy denso cuando hicieron la prueba? No demasiado, pero no sabría decirte de dónde salía. ¿De atrás de este armario? Más bien de la ducha. ¿Tienes ese mal olor aquí en el baño? Sí, aquí también huele. Aquí también. La primera vez, lo que hicieron fue venir aquí y sellaron las tuberías del lavabo. Y no hubo gran diferencia. No. Vale, y puede ser que cuando enciendas el aire acondicionado, el olor sea peor. No. Vale. ¡Al tejado! ¡Tengo una idea! Ahí está. La ventilación de la casa. Sí, ahí está. ¿Por dónde inyectaron el humo cuando lo hicieron? Creo que fue por esta. Lo dejaron entrar por ahí. Vale. Aquí está la caldera. Déjame ver. Lo hueles. ¡Oh, sí! Huele muy fuerte aquí. No me di cuenta de que el problema venía de aquí. Huele muy fuerte. Puede que venga de aquí. Como habéis visto, amigos, dentro de ese cuarto, indudablemente huele algo que creo que proviene del interior de las paredes y extiende ese olor a alcantarilla. Va a hacer falta mucho humo para rellenar el sistema de esta casa. Tiene tres plantas. ¡Cómo huele! Aquí llegan los cazafantasmas. Nada por aquí. Nos vamos acercando algo. Y parece que... Sí, aquí tenemos un fantasma. Aumenta muchísimo aquí. Tengo un coche que suena así. No hay tubería saliendo de aquí, ¿verdad? Entra directo por ahí. Parece peligroso. A ver, por aquí... ¡Uf, huele! Vamos a probar en esta. Vamos a detectar dónde está el atasco. Estamos preparando ahora la máquina de humo para realizar la prueba en la toma de ventilación del tejado. Vamos a comenzar con esta de aquí. La aseguramos bien. Vamos a tener salida de humo por esta de aquí, así que la tapamos. Dave está aquí adentro. ¡Tenemos humo! Ven, fíjate. Está saliendo de aquí. Míralo. ¿Veis el humo de ahí? Fíjate. Eso es mucho humo. Habrá que desmontar esto. Y seguramente habrá que abrirlo para meter las cámaras y ver qué es lo que pasa ahí adentro. Mira esto. Este es el momento que más me apasiona. Me encanta averiguar qué es lo que sucede. Por aquí sale mucho humo. ¿Por dónde sale? Sale debajo de este suelo. Vamos a quitar la junta de este tubo para ver lo que podemos encontrar. Pero definitivamente hay una fuga ahí. Nos podemos ir a casa ya, Jerry. Ni de coña. Bueno, vale. Tenía que intentarlo. Primer paso, desatornillar la junta. Segundo paso, levantar la junta. Tercer paso, extraer la junta. Y ahora, introduzcamos la cámara para ver qué encontramos. Jerry está documentándolo todo porque, evidentemente, este complejo es nuevo y tiene 10 años de garantía. Así que tiene que documentarlo todo para que le cubran los gastos. La constructora, evidentemente, ha tenido varias oportunidades para solucionarlo, pero no lo ha conseguido. ¡Devolvédme mi dinero! Este es el cuarto de servicio de arriba, así que vamos a hacer un pequeño agujero aquí. Seguramente la ventilación venga por aquí. Creo que sé dónde está el problema. ¡Lo tengo! Vamos a intentar averiguar también cuál es el problema con las moscas. A veces en los fregaderos acumulan residuos. Es la condición perfecta para que las moscas de la alcantarilla puedan criarse. Podemos utilizar cualquier tipo de cepillo para tuberías para mantener limpio este desagüe de aquí. Eso nos prevendrá de malos olores, atascos y de las moscas. Me sorprende que no encontraran la fuga de humo. Muchas veces, cuando contratamos a compañías para detección de olores y no están muy acostumbrados a hacerlo, usan las bombas de humo, pero no basta solo con eso. Hay que saber lo que se hace. Hay que conocer el oficio, si no, cualquiera podría venir y tirar humo en la alcantarilla. Ya por eso no les funcionó. Evidentemente no consiguieron solucionarlo. Quiero que suba Enrique y trate de averiguar dónde está. Voy metiéndolo por aquí adentro. Esa tubería pasa por aquí arriba. Justo por aquí. Este sería el mejor punto de acceso. Mark y yo estamos debatiendo quién tiene razón y hemos apostado 100 dólares. Yo quiero abrir por aquí. Mark, ¿dónde quieres abrir tú? Las tuberías pasan por aquí. Hemos hecho la inspección con las cámaras y pienso que la tubería del alcantarillado también pasa por aquí. Así que aquí es donde quiero abrir yo, pero ya veremos quién gana. Sí, sí. Acepto la apuesta. Jerry nos ha dicho que nos fijemos en esto. Mi empleado lo ha tocado y dice que todavía está húmedo. Ah, está húmedo. Qué raro. Bueno, pues ahora que hemos abierto por aquí, vamos a conectar la máquina de humo y trataremos de averiguar por dónde sale. Aquí no hay nada, capitán. Fijaos, Mark parece muy seguro. No deja de mirarlo como diciendo, tal vez deberíamos haber empezado por aquí, pero... Amigos, está a dos metros de altura. No me apetece empezar por ahí. Vas a perder. Te crees muy listo, ¿eh? ¿Cómo vas, Jim? ¿Hay algo de humo? Sí, está saliendo por aquí y... Fíjate. Ahora soy 100 pavos más rico. Ya te gustaría a ti. Vale, Jerry, dime, ¿en qué estás pensando ahora mismo? Bueno, estoy siendo más optimista. Vaya, me parece que no quepo por aquí. Voy a tener que hacerlo un poco más grande. ¡Se te ven los huevos! Eh, chicos. Yo diría que hemos encontrado el problema. ¡No me digas! Santa Claus se ha dejado la chimenea abierta. ¡Cinco años! Y lo hemos solucionado en solamente... ¿Cinco minutos? No, no, no. La verdad es que han sido algo más de cinco minutos. ¿Tú qué piensas, Enrique? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Hora y media? Dos horas, sí. Unas dos horas. ¡Híjole! Pero qué chingón. Es el más chingón trabajo que nosotros hacemos. El editor de este vídeo no comprende una sola palabra. Tapón puesto y problema solucionado. Con eso evitamos el olor de la alcantarilla. Y luego repararán el agujero del techo. Vale, perfecto. Ya tienes las pruebas. El problema era que se habían dejado abierta esa tubería de ahí. ¿Qué te parece, Jerry? Es genial. Después de diez años con este problema, dos contratistas no dieron con la solución. Es increíble cómo lo habéis solucionado. Porque la constructora no abrió el techo por ninguna parte. Y les dije, mira, creo que el problema está detrás de la pared. Vais a tener que abrirla. Y así ha sido, evidentemente. Habéis encontrado el problema y eso es negligencia. Quiero decir que es terrible. Ni siquiera había una grieta en la casa. Estaba abierto. Exacto. Es que es increíble. Estaban extendiendo el olor de la alcantarilla. Dos pulgadas. Sí. Una tubería sí puede dar muy mal olor. Además, creo que las moscas también entraban por la misma tubería. Y la mancha del techo. Exacto. Porque había moscas volando por el pasillo y en el cuarto de baño. Creo que el problema era ese. ¿Tú crees? Claro. Exactamente. Muy buen trabajo. Bueno, Dave, tenías razón. Siempre hay una próxima vez. Gracias, me viene bien. Y a mí, porque mirad, soy el que se ha ensuciado. Hay que mandar la ropa a la lavandería. ¿Sabes qué, Jim? Toma, quédatelo. Oh, cuánto quiero a mi hermano. Gracias, colega. Amigos, como habéis visto, yo era el cerebro detrás del proyecto y Jimmy era el currante. Y entre los dos, lo hemos solucionado. Pero estos son los momentos que nos encantan y nos hacen seguir avanzando y solventar este tipo de problemas. No olvidéis dejar vuestros comentarios ni dejéis de suscribiros. Sí, hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!